La Concejalía de Cultura quería ofrecer una exposición diferente para este verano que pudiera tener continuidad en el futuro y con Totemes Revolutum lo ha conseguido. Es una idea que hemos llevado a cabo este año a mediados de verano y que si, como vemos que tiene bastante afectación, al año que viene si todo va perfecto, a finales de hoguera haremos en varios puntos de la ciudad de Alicante este proyecto. Una exposición que toma un camino distinto al de muchas ciudades europeas que construyen un itinerario en torno al arte callejero. Hay muchas ciudades que tienen un recorrido que está establecido a través del arte urbano. Es un distrito entero donde lo han ido ocupando muralistas de cierto renombre, de menor renombre, apostando por la firma del artista u otros apostando por los artistas locales. Pero sin embargo aquí es al revés, aquí la muestra de arte es la que se podrá mover por los recorridos que queramos organizar. Los artistas tienen clara cuál es la idea cuando se trata de sacar su arte a la calle. Que la gente se haga preguntas. Cada artista ha trabajado de una manera diferente. He trabajado con la caligrafía, todo como es con el graffiti. Mi idea es que la gente cuando lo vea, que disfrute la idea y que impacte. Una exposición que se sitúa en torno a la Rotonda de Gran Vía y que se puede visitar dando un pequeño paseo.